Muy buenas noches, estimados maestros de educación inicial. Sabíamos que hay una pregunta cuarenta y tres. Recuerden que por cada pregunta, si es necesario, vamos a recordar la parte teórica. Estamos utilizando nuestra diapositiva ya tipo libro de inicial, noventa y un diapositivas, con teoría breve y con trucos. Y vamos viendo también que vamos a utilizar esta diapositiva, la que tiene 134 vistas, de conocimientos pedagógicos generales. Ahora sí, vamos con la cuarenta y tres. Los niños de la aula de cinco años están construyendo un huerto en macetas. En ese contexto, Luciana llega al aula con cinco papas que presentan algunos brotes. Contenta, le dice la docente, señorita, he traído estas cinco papas. Vamos a sembrarlas. La niña busca cinco macetas y las llena de tierra. Luego empieza a colocar una papa en cada maceta. Sin darse cuenta, Luciana coloca dos papas en una misma maceta. Cuando llega a la última maceta, la niña nota que le falta una papa. Entonces pide ayuda a la docente. En esta situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución de problemas en Luciana? A ver, vamos maestros, maestras. Gracias. 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 ¿Te diste cuenta de esto? Sí, sí, me di cuenta. Vamos viendo que no promueven la reflexión y se configuran como retroalimentación descriptiva. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, sí, me di cuenta. No promueve la reflexión. Es una pregunta cerrada. Si me di cuenta, no me di cuenta. Al final solamente le dice, ¿te ayudo a sembrar de nuevo? Nada más. La sé, se va, se queda. Se va. ¿Te diste cinco papas y tienes cinco macetas? No te debería faltar ninguna. Ya le está diciendo, ya le está diciendo. Seguro has puesto dos papas en una misma maceta. A ver, voy a desenterrarlas. Uy, ¿quién la va a desenterrar? La maestra. Está interfiriendo. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Y queremos retroalimentación reflexiva, por descubrimiento, como ahí te dice la diapositiva. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La. Ah, muy bien. Ahora vamos con la cuarenta y cuatro. Uy, conceptos pedagógicos. A ver, vamos a ver cómo nos va con los conceptos pedagógicos. Luego de jugar canicas, la docente y los niños del aula de cinco años conversan en el patio. La docente les pregunta quién obtuvo más puntos durante el juego. Diana responde que ella obtuvo seis puntos y que Javier obtuvo cuatro. Entonces, Saúl comenta, Javier tuvo más. Cuando la docente le pregunta por qué lo dice, el niño responde, es que cuatro es más que seis. Ah, tiene que retroalimentarla. La docente pide a los niños que busquen piedritas. Luego dice, Saúl, coloca las cuatro piedritas en una fila. Esos son los puntos de Javier. Ahora coloca debajo de esas piedritas una por una otras seis piedritas. Esos son los puntos de Diana. Saúl se queda mirando más filas y exclama, ah, seis es más que cuatro. La docente pregunta finalmente, entonces, ¿quién tuvo más puntos? Y Saúl contesta, Diana. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? Y ahí tenemos nuestros trucos, ah. Vamos maestros al chat. Gracias. 134 en sala y solamente 32 respuestas. Uy, uy, uy. Y eso de los conocimientos pedagógicos es un clásico, ah. Gracias. Vamos viendo. ¿Quién obtuvo más puntos? Diana responde que ella, Diana sabe contar. Si Diana sabe contar, ¿qué está expresando? Está expresando sus... Saberes previos. Ah, muy bien. Diana responde que ella obtuvo seis puntos y que Javier obtuvo cuatro. Diana está ahí expresando saberes previos. Y Saúl comenta, Javier tuvo más. Si Saúl comenta que Javier tuvo más, Saúl, ¿en qué proceso está? Conflicto. Conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo significa estar en duda, en incertidumbre, que estás equivocado, no comprendes. Ah, muy bien, ah. Y como hay un conflicto cognitivo, ¿qué es lo que tiene que hacer la maestra después de un conflicto? Retroalimentar. Retroalimentación, ah. Ojo, ¿te acuerdas que antes, en las preguntas del dos mil diecinueve, dieciocho, decían, Daniaje, en esta pregunta, el año pasado, ¿qué dice? Retroalimentación. Ah. Lástima que no tenemos el examen de iniciar el filtrado, pero te aseguro que tal vez decía retroalimentación. O de repente ustedes lo saben porque lo han dado. Y quizá no lo. Vamos viendo. ¿Qué es lo que hace la maestra con estos procedimientos? Y luego, para que el estudiante se dé cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo? Retroalimentación. Ahora viene el problema y la duda. Escúchame. Hay muchos maestros que no se han preparado. Hay muchos maestros que recién hace dos semanas están buscando informes. Y ellos, si leen este caso, se van a confundir. ¿Sabes por qué? Porque ven que hay saberes previos. Sí está. Ven que hay retroalimentación. Pero, ¿qué es la transferencia? Transferencia. Yo te digo, transferencia es aplicar lo aprendido a otro contexto. Dime, ¿están aplicando lo aprendido? Si es que algo han aprendido, ¿lo han aplicado a otro contexto? No. ¿Todavía o no se ve? ¿No? Muy bien. Transferencia lo vamos a eliminar. No se ve que lo aplican a otro contexto. Solamente quedan estos dos. Y la pregunta es, ¿qué acción está realizando principalmente? Y para esto tenemos nuestro truco. ¿Cuál es el truco? Cuando te preguntan por el que se prioriza o el principalmente, ¿cuál es? Ah, ya. Ah, la maestra dice, ah, ya. Ese, ah, ya. Es clásico de retroalimentación. Retroalimentación. Pero el tipo de retroalimentación, de la retroalimentación, o descubrimiento, o reflexiva. Pero eso no es solución del problema. Porque también hay saberes previos. Ahora te vuelvo a preguntar por nuestro truco. Cuando tenemos distintos procesos pedagógicos en un mismo caso, ¿cuál es el que importa más? El último. El último. Porque aparece el final. Entonces, hay saberes previos. ¿Y qué aparece el final? Retroalimentación. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La de la ley. Retroalimentación. Saber casos en el que hay saberes previos, conflicto cognitivo y retroalimentación. Si termina en retroalimentación, retroalimentación es la respuesta. Si ves que hay saberes previos y termina con conflicto cognitivo, ahí la respuesta sería conflicto cognitivo. ¿Queró claro? Sí. Sí. Es un clásico. Los maestros que no tienen el truco, se confundirán. Listo, vamos a hacer otro. Muy bien. La docente del aula de 5 años busca que los niños resuelvan problemas de localización. Para ello, les plantea una situación lúdica llamada veo veo. Primero, les pide que se ubiquen en diferentes sitios del aula, de forma que todos puedan verse. A continuación, se desarrolla el siguiente diálogo. Para jugar, les daré pistas de dónde está el niño del que estaré hablando. Cuando sepan quién es, me dicen su nombre. Por ejemplo, veo veo a alguien que está delante del sector de construcción. ¿Quién es? Pero delante del sector hay tres niños. Ah, tienes razón, Susana. Les daré otra pista. Veo, veo a alguien que está delante del sector de construcción y cerca de la ventana. Es César. Pero Luis y Sofía también están cerca de la ventana. Es verdad. Lo diré de nuevo. Veo, veo a alguien que está delante del sector de construcción, cerca de la ventana y detrás de la mesa. Es Sofía. Muy bien. ¿Cuál es la razón principal por la que esta situación promueve la resolución de problemas de localización? A ver por qué. Vamos, localización. Y si tienes alguna duda sobre localización, en nuestra nueva diapositiva vamos viendo que tienes que ubicar palabras que indiquen delante, detrás, cerca o lejos y que se ubiquen utilizando un objeto referente. ¿Ya? Muy bien. Y ya sabes, alternativas que tienen etiquetas, se van. Ahora sí, terminó el comercial. Vamos, regresamos. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta correcta? Gracias. 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 ¡Muy bien! Muy bien, vamos viendo acá. Recuerda, a ver, tenemos 5 añitos. Tenemos la técnica lúdica, situación lúdica, veo, veo. Y ahora vamos a ver lo siguiente. La A, ¿sabes? queda? La razón principal, porque es problema de localización y si lo logra, no es porque sea sobre el juego y la diversión. La B, ¿se no se queda? Hay relaciones espaciales entre ellos y los objetos. Bien, porque establecen eso. Bien, es problema de localización. La C, ¿se no se queda? Sí, va. Permite que los niños se concentren en la actividad al trabajar en un espacio delimitado. Solamente por esos espacios delimitados, no. Vamos viendo que lo que favorece es que tienen ahí un objeto y ven las relaciones entre ellos y es objeto referente. La respuesta es la alternativa B. Ya sabes, ¿ah? Para problemas de espacio y de localización, entonces tiene que haber un objeto referente, ¿ya? Muy bien. La respuesta es la B. Muy bien. Pasamos a la siguiente. 46. Durante el refrigerio, Julio, cuatro años, se dispone a comer sus uvas. Antes de hacerlo, la niña cuenta. Las cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a activar los audios. Matemática no es el cuco. 1, 2, 3, 4, 5. Dime, ¿contó bien o contó mal? Sí, contó bien. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí no más. Al vernos, la docente les pregunta, ¿cuántas uvas trajiste, Julio? Ojo, le está preguntando cuántas uvas trajo y el niño ya contó, ¿sí o no? O sea, ya contó. Y el niño le responde volviendo a contar. Uy, dime, ¿se ha vuelto a contar? Entonces, ¿algo le falta o no? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Sí, sí. Porque parece que lo hizo de memoria, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, pero tiene que volver a contar. Y la docente replica, ¿y dónde hay cinco? Y Julio señala la última uva que contó. Pero fue el segundo intento. ¿Cuál de los siguientes principios del conteo se evidencia en la intervención de Julio? ¡Vamos, maestros! No le tengan miedo a la matrimonialidad. No, no me digan las respuestas tampoco. Vamos por el chat, el chat. A ver, luego retroalimenta en forma oral. A ver. A ver, solamente hay 23 respuestas. Que lleguemos a 35 y retroalimento con el PDF en mano, ¿ya? No logró un nivel alto. Solamente es un nivel bajo. Contó de memoria, pero no mantuvo esa cantidad en su mente y tuvo que volver a contar. Y allá llegamos a 40. Muy bien. Vamos regresando acá a principios de conteo. Ahí está. Orden estable. En orden estable cuentan bien. Lo recitan de memoria. Correspondencia de término a término. Tiene que crear grupitos. Tiene que crear filas y emparejándolo bien. Ya filas, columnas. Cardinal. Principio de valor cardinal. El último objeto lo representa todo. Profesores, hemos visto. Sí, pero lo hace en un primer momento contando. En cambio, él todavía no llega a cardinal porque tiene que volver a contar. Solamente lo ha hecho de memoria. Irrelevancia del orden. Puede contar bien, incluso de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Puede contar en cualquier forma, en cualquier dirección. Igual cuenta bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, te voy a preguntar, entonces, ¿cuál se va? ¿Cuál se queda? Las, ¿no se queda? Se va. Se va. Se va. Si tuviese abstracción, no tendría que volver a contar. Así que, se va. ¿La ves? ¿No se queda? Se va. Se va. Se va. Si hubiese cardinalidad, no tuviese que volver a contar. ¿Qué es lo único que tiene? Un orden estable. Un orden estable. Que te lo recita de memoria. Ah, es lo único que vamos viendo, ¿ya? Ese principio de conteo se evidencia. Profesor, pero acá dice que señala la última uva que contó. Sí, te entiendo. Pero recuerda que acá lo hizo después de volver a contar. Si no hubiese estado este aspecto de que él vuelve a contar y le pregunta a uno, dos, tres, cuatro, cinco, y él señala el último uva que contó, ahí sí te acepto que sea cardinalidad. Pero como lo volvió a contar, esto hace que la respuesta sea la alternativa C. No se ve, no se ve, ¿qué no se ve? Maestra María Vargas, ¿qué no se ve? O no es la C, ¿cómo es? Dice, no se ve, pero sí se ve, ¿no? Lo estoy enfocando bien. Sí, sí se ve. Si tienen problemas con la pantalla, salgan y vuelvan a ingresar, no hay problema, no hay problema con la inicio. Maestro, buenas noches, disculpe, ¿cuál es la respuesta del cuarenta y cinco? Ah, ya, ya, está cerca, si te llegan dos, te llamaba la atención, ve, cuarenta y cinco ve, ya, no se distraigan, no se distraigan, ya, vamos a la cuarenta y siete. ¿Tenemos que terminar esto hoy día o no tenemos que terminar? Hay que terminar para que el día jueves hagamos solamente nombramiento, la pregunta de nombramiento mil diecinueve. La docente en la aula de cinco años busca favorecer el uso del número como ordinal. Facilito, ordinal. En los niños, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? ¡Vamos, ordinales! No se ve, sí se ve, sí se ve, cuando hay un problema de violencia escolar, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Cuando veo que hay 50 respuestas es que está fácil y que la mayoría lo ha hecho bien. ¡Lazo se queda! Se elimina. Se elimina. Se va. ¿Qué hemos dicho de las etiquetas? ¿Qué hemos dicho cada vez que ves una opción que tiene etiquetas? Se va. Se elimina. Se elimina. Espérate, esto está acá. Esto está acá. Cuando veas alternativas que indican que hay objetos etiquetados o que tienen etiquetas, ¡pum! Se va. Se descarta. Se descarta. ¿La ves? ¿No se queda? Se elimina. Se va. Jugar, encestar. Decirles que cuenten cuantas pelotas. ¡Oye, contar! Eso no es ordinal. ¿Contar qué es? Cardinal. 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 Queremos ordinal. Y palabra clara en la C para que sea la respuesta. Primero, segundo. Primero, segundo. Segundo, segundo. Segundo, tercero. 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 Y turnos. No te olvides de turnos también, ¿ya? ¿La respuesta cuál es? La C. La mayoría lo marcó, por eso acá sí vi más respuestas. En cambio, cuando era orden estable, cardinal, ahí sí, poquitas. Ah, son selectivos. Ya, muy bien. Justo, 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 justo que estoy muteando. Ya, discúlpame, ya. Ahora sí, te escucho, te escucho. Maestro, buenas noches. Maestro, la pregunta anterior a esta, está media dudosa, maestro. No estoy conforme. Mira, nunca he dudado de usted, pero en esa pregunta sí, ya me descuadré. Ya, ¿por qué dudas? Vamos. Dime. Dime. Quiero retroalimentarte, maestra. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué te parece? Vamos, hemos hecho esto tres veces. Porque justamente las maestras mejoraron el material. Maestra, si te quedas callada, no queremos dilatar tiempo. Sí, maestro, es que mi internet se está yendo ya. Estoy agarrando acá arriba. Maestro, es que mira, aquí en la pregunta, para mí, quiero irme despejada. Entonces, está logrando, porque hay una pregunta, también otra pregunta del Minedo, así como esta, que hace la réplica la maestra y cuando hace la réplica y el niño contesta, entonces sí está logrando cardinalidad. O es que... ¿Dónde la has visto? ¿En Sifots? No, no, no. También en otro, una vez con usted también, o no sé dónde he visto. Lo hemos hecho nosotros, pues, con puros ejercicios de matemática. Pero era diferente. Es el mismo, porque yo siempre copio las preguntas de exámenes en mi Word. ¿Sabes? Tú piensas que es cardinalidad, ¿sí o no? Sí, porque veo que sí lo ha logrado, porque de hecho tiene que... Sí, pero te das cuenta que lo hace volviendo a contar. Sí, pero lo dice al final, lo vuelve a contar y lo dice. Entonces, estás tú contra la clave. Sí, contra la clave. Sí, estás contra la clave. Yo te estoy diciendo que no es porque lo vuelve a contar y por eso se va a cardinalidad. Y la respuesta es orden estable, porque lo único que hace es memorizar o recitar esto de memoria, nada más. En el segundo intento sí lo logra. Ajá, por eso. Porque esto, cuando el niño cuenta uno, dos, tres, mira, yo he revisado las rutas también, y se llama numeral, cuando el niño cuenta, normal. Claro, ya, pero dime, ¿te diste cuenta que nosotros ya desde hace un mes dejamos de usar las rutas, utilizamos este documento que ya no es el rojito, ¿sí o no? Y por eso es que mejoramos el material con estos ejemplos, ya no usábamos las rutas. Pero está mejor en las rutas, no ha cambiado nada. No, 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 no. Me gusta, Rosana Vega, tienes toda la razón. Maestra, a ver, te pregunto, ¿tú estabas cuando hemos hecho esto de matemática? Esto lo hemos hecho hace tres semanas. Ah, eh, aunque sí. No, no. Maestro, una, una sugerencia, no, una. Hace poco he llevado un curso sobre el curso Conocimiento, Pedagógico y Disciplina para la Práctica Docente a nivel inicial. Ahí también habla, hay uno de matemáticas, comunicación, y estas preguntas, lo que hace, está en eso. Igualito. Ni más ni menos, ¿ah? Igualito. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Es la C ordinaria. Porque dice bien, claro, yo he impreso todo eso porque hace poco he terminado de llevar, que puso al taller nomás. Es la primera, el grupo he tenido. Ajá. Ajá. Sí, es que la argumentación maestra es que si lo hubiese hecho sin necesidad de volver a contar, la respuesta es cardinalial, ojo. Cuando logra. Cuando logra. Cuando logra, pero el problema está, mejor lo voy a marcar de otro color para que sea mejor. Porque lo responde volviendo a contar. Entonces, ahí se refuerza este aspecto de la recitación, pues. que necesita recitar, contar, y por eso es orden estable. Me sorprende porque hace tres semanas lo hemos hecho, y con ejercicios parecidos, ¿ah? Sí, maestro. Ajá. Ya, maestro, conforme. También se repite en los exámenes anteriores, ¿ah? Sí, en los exámenes anteriores. Y, profesor, continúe, por favor. Continúe. Gracias, maestro. Muy bien, listo, 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 ya está. Siempre matemática, ¿no? Pablo, en nueve meses, cuna, ha empezado a gatear. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente favorece el desarrollo motor del niño? ¡Vamos! Ya sabes a cómo tienen que ser las superficies. Igual retroalimento con la diapositiva. ¡Gracias! La A, eso se queda, ¿qué me dicen? Se queda. Se matiquita. Ajá, le das espacio, ubicar a Pablo en el espacio de juego, le pones un montón de objetos, ¿ya? Para que lo animen a movilizarse, ¿ya? Está bien. ¿La ves, no se queda? Sí, verdad. Si lo pones boca arriba, ¿va a poder desarrollar la motricidad, justamente cuando empezó a gatear? No. Entonces, se va. ¡Vámonos! ¡Haz eso! ¿Se queda? Se queda. Sujetando el tronco. ¿Y qué habíamos dicho sobre el desarrollo motor? Tenemos que respetar las posturas naturales. No puedes forzarlo. Hay que respetar, ¿ya? Se debe respetar las posiciones previas o intermedias. Y no forzar al niño a realizar posturas para las cuales no está preparado. Y justamente acá vemos este aspecto del tronco. Y tomar de las manos y animarlo que hay algunos pasos. No, tampoco esta parte de tomar de las manos. ¿Cuál sería la respuesta correcta, entonces? ¡Ah! ¡Ah! Vuelvo a insistir, por ahí he visto algunas respuestitas B o C. En la posición de boca arriba, pues no va a desarrollar la motricidad justo cuando he empezado a gatear. ¿Ya? Por esa partecita. Y en la C, no estarías respetando las posiciones intermedias. ¡Ojo! Te voy a ser sincero. Muchas veces hacemos esto. Y funciona, ¿no? A ver, algunos aprendimos a caminar porque nos sujetaron del tronco. ¿Ya? Pero en la casuística, en el desarrollo de la motricidad del niño, según el Ministerio de Educación y en las casuísticas, hay que respetar sus posiciones. Y lo único que tienes que hacer es brindar todo lo necesario. La seguridad del caso, estimularlo con objetos para que él pueda movilizarse. ¿Ya? Y sobre todo respetar las posiciones, las posiciones previas. ¿Ya? Por esa partecita de agarrado del tronco, no va. Muy bien. Listo. ¿Dónde está? Ah, quería buscar otra partecita más de la diapositiva. Pero como repaso. Listo. ¿Cuál es la respuesta entonces? La. 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 Y he marcado las palabras o frases por las cuales se va. ¿Ya? Muy bien. La respuesta es la alternativa A. Igual, este PDF lo voy a mandar al drive y también a sus correos. Ahora sí, vamos a ver. Francisco tiene dos años y asiste por primera vez a la cuna. Uy, cuna. Llevando consigo su manta. Luego de despedirse Francisco, la madre del niño le comenta a la docente que Francisco está acostumbrado a andar con su manta. La docente se acerca a conversar con el niño. ¿Cuál de las siguientes intervenciones favorece el proceso de adaptación del niño a la cuna? Ojo. Su manta le da seguridad. Vamos viendo. Va con su manta. Y es la primera vez que va a la cuna. Vamos a ver qué haces con la manta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, vamos viendo. 49. ¡Las! ¿No se queda? Se queda. Se mantiene. Se queda. Se mantiene. Creo que has sido la mantita de tu casa. Entiendo que quieras tenerla contigo para usarla cuando necesites. Le estás permitiendo que mantenga la manta. Es la primera vez que va a la cuna. ¿La ves? ¿No se queda? Se va. Ahora tenemos que colocarla junto a otras. Cuando tengas sueño, la coges. Si le da seguridad. Bueno, eso se deduce, ¿no? Muy bien. No le puedes quitar la manta. Es la primera vez que va a la cuna. La ves. ¿No se queda? Se va. Se va. Aprovecha para versar a tu mantita ahora. Cuando comencemos a trabajar, la guardaremos. Profesor, la ves. Trabaja anticipación. No, no trabaja anticipación. No, ves que en cuna es la primera vez que asiste y Francisco está acostumbrado a andar con su manta. Por ser la primera vez, puedes permitirle que mantenga la manta porque es un elemento de su contexto, ya de su casa. La respuesta correcta, ¿cuál es? No. Uy. A ver. Vamos viendo ahora. Uy, construcción armoniosa. A ver, vamos viendo. Al finalizar la primera semana de clases, las docentes de la IE están reunidas para el trabajo colegiado. Una de las docentes del aula de cuatro años comenta que los niños de su aula no saludan al ingresar. Ya, no saludan. Durante el diálogo, tres docentes comparten sus estrategias para abordar esta situación. ¿Cuál de ellas favorece la construcción de una convivencia armoniosa entre los niños? A ver, vamos. Vamos. Gracias. 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 A ver, 57 respuestas. Azul. La tienen clara. Bien, ¿ah? La azul se queda. Sí. Ay, mira, con el muñeco. y dice que cuando saludan al muñeco van a recordar que deben saludar a ella el muñeco no está logrando que reflexione por eso se va la ¿la ves? ¿no se queda? se me queda se hace reflexionar con preguntas indirectas ¿qué son preguntas indirectas? son preguntas que no necesitan signos de interrogación ¿qué hacen en casa cuando sus papás o sus familiares llegan de la calle? y sigue con las preguntas si les gusta que los saluden ¿y cómo se sentirían si no lo hacen? ah, está logrando la reflexión con preguntas les propondría que acordemos los acuerdos, acordemos saludarnos en el aula todos los días la B se queda la C se va, se queda se va dice que yo les contaría que los padres de familia que los niños se están olvidando de saludar y les propondría a los papás que los saluden efusivamente dime, ¿está haciendo reflexionar a los niños? no e involucra a los papás cuando debería trabajar con los niños ¿sí o no? muy bien la respuesta ¿cuál es? la alternativa B B muy bien 50 B perfecto ¿bien? a ver vamos a ver la mochila la autonomía Felipe 3 años que abrí su mochila coge el calador del cierre y lo lleva en distintas direcciones pero no logra abrir el cierre entonces va en busca del docente y le pide que lo ayude en esta situación ¿qué intervención es más pertinente para favorecer la autonomía? tienes que dar la autonomía el niño tiene que participar de la solución vamos maestras gracias 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 ah ya llegaron 46 respuestas eso quiere decir que está fácil vamos a ver la A solo se queda ¿qué me dice? se queda se queda es mal tiene se queda le muestra cómo abre el cierre ya Felipe le va a mostrar y decirle y si coges el calador y lo debes derechito por el camino del cierre ojo le está en una indicación pero hay en detalle ¿quién lo va a hacer? el niño el niño por esa parte se mantiene maestra Karina ¿levantaste la mano? o es que tiene o es que marcaste tu respuesta maestra Karina sí profesor tengo una pregunta ¿en qué hace que la autonomía con el auto autoestima? no, no, no la autonomía se refiere en este aspecto en que el niño tiene que participar de las acciones y que la maestra debe darle la oportunidad de que él mismo haga sus actividades en cambio la autoestima es el cariño por uno mismo tiene que ver con el aspecto socio-afectivo gracias ya listo muy bien por acá estaba esta parte de autonomía pero bueno ya listo a ver vamos por acá la B ¿se o se queda? cierre esta vez yo voy a abrir el cierre luego pedirle la mochila abrir el cierre y devolvérsela dime ¿quién abrió el cierre? ¿dónde hay más autonomía? ¿en la A o en la B? ya ya vamos ahora a la C animar a Felipe diciéndole abrir el cierre es muy fácil vamos inténtame Nebo yo sé que tú lo puedes hacer luego esperar que lo haga uy acá se pasó la autonomía pero dime por lo menos le dio acompañamiento o le ayudó para que él pueda hacerlo si dice que él coge el escalador del cierre y lo lleva en distintas direcciones y no logra abrirlo entonces y busca que la docente le pide que lo ayude y acá solamente le das ánimo la C se o se queda si va se va ¿cuál es la respuesta? ah vamos ahora con la 52 a ver muy bien sí uy no no se ve voy a tener que reducir ya está ahora sí se ve voy a reducir Alejandra de cinco años acaba de terminar de armar un rompecabezas con mucho esfuerzo al pasar por su lado Martín mueve de casualidad la mesa y el rompecabezas se desarma molesta Alejandra le grita a Martín y él le responde también con gritos la docente que ha observado la situación al ver que continúa el conflicto interviene y le espira a los niños que se calmen ah mira que se calmen primer paso luego que los niños se han calmado primer paso la docente busca favorecer la resolución del conflicto ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? a ver vamos viendo pero creo que es mejor de una vez hacer nuestros pasos ¿no? nuestros pasos después de cuna no antes de cuna era personal social a ver la memoria no me falla muy bien ¿cuál es el primer paso? calmarlos ¿para qué? para que autorregulen sus emociones segundo paso expresiones sentimientos ¿cómo se sintieron? tercer paso empatía ¿qué harían si se pusiesen en el lugar del otro? ¿o cómo se sintió el otro? cuarto y quinto paso es la propuesta de soluciones de los niños se les pregunta por otras formas de reaccionar y ellos proponen alternativas de solución y son ellos los que escogen otras soluciones por esa autonomía que se le da a que los niños propongan alternativa de solución se descartan las alternativas donde los alumnos se piden disculpas o se dan un apretón de manos por orden de la docente así que vamos maestros a ver al chat gracias 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 a ver preguntarles ¿qué normas de convivencia han quebrado? uy se centra en el rompimiento de las normas de convivencia eso es mecanismo negativo ¿la haces o se queda? se queda ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo se han sentido? preguntar a cada niño qué espera cada compañero para sentirse mejor y ayudar a cada niño a responder al requerimiento de su compañero pero veo ahí cómo se ha sentido ya es un indicador de que la respuesta es correcta ¿cuál es la respuesta entonces? la C uy me marcaron la A ¿qué pasó acá? a ver explicar a Alejandra que Martín movió de casualidad la mesa y por tanto no tuvo intención es la maestra la que explica y dice luego decirles que no está bien gritar en el aula ese mecanismo negativo indicarles que cuando tengan un problema deben conversar ¿quién propone la solución en la A? ¿quién propone? la maestra la maestra la maestra eso está mal la respuesta entonces porque el niño explica dice qué espera que haga su compañero la profesora ¿cuál? ¿en la profesora en la A o en la C? en la A en la A por eso por eso la A se va en cambio en la C cada niño va a expresar qué espera que haga su compañero y va a responder al requerimiento de su compañero ¿cuál es la respuesta correcta entonces? la C muy bien 53 uy estas son extensas voy a ver si puedo maximizarlo para verlo mejor no creo voy a tener que reducirlo Matías Susana y Lola del aula de 5 años están jugando en el sector del hogar de pronto la docente escucha que el grupo está discutiendo porque Matías quiere jugar a hacer el papá y quedarse en casa limpiando y cocinando mientras que Susana y Lola dicen que los papás salen de la casa a trabajar y que son las mamás quienes se quedan a cocinar y cuidar a los hijos ante esta situación ¿qué intervención es pertinente para favorecer la reflexión de los niños sobre los roles familiares? tienes que favorecer la reflexión ya sabes esa reflexión se hace mediante preguntas vamos maestro tiene que hacer y aprovechando cuando internet Gracias. 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 ¿Qué me dicen? ¿Qué le dicen? Se va. ¿Qué le dicen? Se va. Se va. Se va. ¿La ves? ¿O se queda? Se queda. Le haces preguntas y a partir de sus respuestas decirles que puede haber papás o hermanos que lo hacen y que por eso también podrían jugar al juego que Matías propone. Ah, pero al menos empiezas preguntando. ¿La C? ¿O se queda? ¿Qué le dices y le sugieres? No hay preguntas, no hay reflexión. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. La B. Muy bien, 53B. Ahora vamos con el enfoque inclusivo. Francisco, un niño con síndrome de Down se incorporará a la aula de 5 años. En el marco del enfoque inclusivo, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la interacción social del niño? Ojo, favorecer la interacción social. Vamos. Gracias. 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 No ¿La ves? ¿No se queda? Se va Dice un voluntario para que la acompañe ¿Pero así vas a favorecer la interacción social del niño con síndrome de Down? No En cambio va a estar en organizar el trabajo en grupos rotativos para que Francisco conozca y se relacione con todos sus compañeros ¿Cuál es la respuesta correcta? La C Muy bien Maestros, me están escribiendo por interno y también muchas veces, maestros hay maestros que están yendo a academias presenciales hay maestros que están viendo otros materiales de otros centros te vas a confundir por eso es que hay maestros que están estresados tienen inseguridad Voy a escribir algo en el grupo general para que te dé seguridad Yo voy a dar mi testimonio de cómo doy mis exámenes porque yo soy primer puesto a nivel nacional en el 2015 en nombramiento y en mis exámenes de ascenso a lo mucho fallo tres o cuatro preguntas de las 60 ¿Ya? Te voy a dar mis trucos y mis tips aparte de la charla psicológica que hubo hoy el día jueves también va a haber una charla psicológica y yo también voy a hablar mi testimonio como persona que da exámenes La docente de los cinco años observa que algunos niños dejan el caño abierto luego de lavarse las manos entonces decide conversar con ellos en asamblea La docente inicia la reunión comentándoles lo que ha observado En esta situación ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente a continuación para promover la reflexión de los niños sobre la importancia de cuidar el agua? A ver... La cincuenta y tres me pide la maestra La cincuenta y tres es la B La persona que me pide la cincuenta y tres la cincuenta y tres es la B La reflexión sobre cuidar el agua Ya sabes cómo se logra la reflexión, ¿no? Cómo se logra la reflexión Tú ya lo sabes Mediante Y me quedo callado ¡Gracias! ¡Gracias! La A No necesita signos, es pregunta Y preguntarles ¿Qué pasaría si no tuvieran agua en sus casas? Y de luego preguntarles ¿Qué pueden hacer para asegurarse de cerrar el caño después de usarlo? La A entonces se queda, ¿no? Bien, ¿ah? La B, ¿no se queda? Sí, se va, se va Mecanismo negativo Azu, muy bien Azu, la maestra Wow, maestra Me gusta tu participación Primero ¿Qué le está diciendo? Retroalimentación descriptiva Y para rematar lo que dijo la maestra Te voy a dar una estrellita Y cada vez que das premio material Mecanismo negativo Retroalimentación descriptiva de inicio Y al final mecanismo negativo Entonces la B Se va Ya sabes, darles premios Es mecanismo negativo Y hace que se vaya Nada de sticker Nada de estrellitas La C, ¿se va, se queda? Se va Se va Se va ¿Por qué dejan el caño abierto? Ya Vamos a ponerla como buena Proponerles que elaboren carteles Con la imagen de un caño cerrado Y el mensaje Cierra el caño Después de usarlo Oye, te estás entrando en el caño No hay una importancia de cuidar El agua Se está desviando Para que no se olviden de hacerlo Finalmente pegar conjuntamente con los niños Los carteles en los lavaderos Oye, ¿era cerrar el caño O era cuidar el agua? Cuidar el agua Cuidar el agua Entonces, ¿cuál está más completa? La A Un distractor ahí Más o menos Un distractor era la C, ¿no? Pero la B No, sea un distractor menor Se iba rapidísimo 55 Ah Muy bien Ahora sí 56 Los niños de la obra de 5 años Acaban de sembrar plantas en el jardín A continuación Se presenta el diálogo Que sostienen algunos de ellos Dando saltos de alegría ¡Yay! Ya terminamos ¡Qué contento estoy! Sí, ahora voy a dejar todo limpio Y luego me voy a lavar las manos Miren, qué bonita quedó mi plantita Me quedó bien derechita Lo hice muy bien En este diálogo ¿Cuál de los niños Se evidencia una afirmación de autoestima? Vamos, maestras Autoestima Quererse a uno mismo Ah, la maestra quiere que muestre la 53 No es la misma maestra que me preguntó la clave de la 53 ¿No? Ya Pero encienda su audio o alce en la mano Cuando hubiésemos estado en la 54 Para no estar regresando Si me piden la clave, perfecto Pero si estamos en la 56 Y quieren que regrese a la 53 Ya lo voy a hacer Pero Ya fue maestro Ya listo Lo voy a hacer Ya terminamos con la 56 Para regresar a la 53 ¿Ya? Sí, porque en la 56 Todo mundo está acertando Mariela dice que está contenta Dime, ¿contenta? ¿Es signo de autoestima? Sí No 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 Es una emoción Es una emoción Ya terminamos Está contenta Está alegre Ya, lo vamos a mantener Lo vamos a mantener De repente hay uno que le gana Ya, lo vamos a mantener Carlos ¿Hay alguna palabra que indique autoestima? No 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 Carlos se va Ya está Carlos se va Ahora Juan ¿Qué palabra o qué frase Te indica autoestima? Afirmación de autoestima Lo hice muy bien Lo hice muy bien Lo hice Me gustó Me quedó bien Bueno, bien derechita Pero le quedó bien Y lo hice muy bien Entre que está contenta Y me quedó bien O lo hice muy bien ¿Cuál se refiere más a autoestima? Juan Me quedó bien Y lo hice muy bien Juan La C La respuesta de la C Ya Maestros La última vez que regreso A un ejercicio Cuando ya estamos Tres ejercicios posteriores La U Ya Ya La 53 ¿Cuál es la duda maestra? Dime Te escucho No me digas que es para que le tomes foto Porque todo está grabado Vamos Alguien me dijo que regresa a la 53 Dice caso en el chat Vamos Me nos hacen perder un minuto Vuelvo a preguntar ¿No es muteado? De repente es muteado No, no es muteado La 53 ¿Quién quería preguntar a la 53? Nadie cree Avanzo Claro, profesor ¿Sí? ¿Aló? Sí, la profe nomás Continuemos ¿Por qué somos así? Escriben y ni siquiera después Asumen Asumen Yo te puedo decir la clave Pero Ella me dijo Regrese Regresa a la 53 Mejor pídeme la clave Si no vas a hablar Y tengo que madrugar Porque mañana tenemos Casi tempranito La clase de los trucos Ya la última clase Antes del examen A ver, vamos En el patio de juegos Lucas y María De 5 años La última clase fue Nombramiento Ascenso continuamos En el patio de juegos En el patio de juegos Lucas y María Continuación Muy bien Vamos viendo entonces ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Ya? Muy bien Vamos a agrandar acá La vista Para que lo puedan ver mejor Listo, a ver Vamos a ver La vista La vista Gracias. 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 Muy bien, 57. La A, ¿só se queda? Se mantiene. 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 ¿Qué pasaría si se malogra? ¿Creen que debemos cuidarla? ¿Qué podemos hacer para arreglarla? Ah, se mantiene. ¿La ves? ¿No se queda? Se van. Se van. Les dices que al jugar así la van a malograr. Recuerden que deben usar las cosas con cuidado. En adelante ustedes se encargarán de cuidar los juegos del patio. Así cuando vean que un niño esté malogrando los juegos, le van a explicar que eso no está bien. Ah, ¿hay reflexión? No, la maestra de esta. La C, ¿só se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Decía a los niños que la resbaladera no se usa para hacer dibujos. Ya le estás diciendo. No le preguntas, ¿no? Ahora tendré que avisarle a sus papás para que vengan. Ah, los papás, no. Ya con esa se va. Intervienen los papás, pero más que todo para corregir. No. ¿Cuál es la respuesta correcta? La. Ah. Ya sabes cómo se hace la reflexión. Gigante preguntas. Muy bien. Otra alternativa extensa. A ver. A ver. Los niños del lado de cinco años acordaron que en el momento del juego libre solo jugarán hasta cinco niños en cada sector. Además acordaron que un niño puede repetir el sector hasta dos veces en una semana. Con el fin que todos tengan oportunidad de jugar en todos los sectores. El sector favorito de Daniel es dramatización y ha jugado en él dos días seguidos. Hoy Sergio, que ha esperado por jugar allí, observa que Daniel está en el sector nuevamente. Entonces le dice que juegue en otro sector y Daniel se niega. Así empiezan a discutir por quién se quedará a jugar en el sector. La docente al ver que no logran ponerse de acuerdo interviene y les pregunta por qué discuten. Al inicio los niños le explican que ambos desean jugar en ese sector. Luego Sergio dice que Daniel ha estado ya en el sector los días anteriores. Daniel se molesta y se reinicia la discusión. En esa situación, ¿qué intervención es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución del conflicto? A ver. Daniel. 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 Gracias. 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 Salma. 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 Segundo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría que se respete? ¿Qué te parece si te acompaña a buscar otro sector? Ah, ya están dos pasos, por lo menos. Con dos pasos es suficiente. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. Nunca se olviden de mis pasos. No pasan de moda. Lo mismo hice en primaria, en el examen filtrado de primaria de 2021, un nombramiento, igualito, todos los casos de violencia, la calma, cómo te sientes, no cambia, no cambia. Es bueno para nosotros, ¿no? Porque ya sabemos el truco, ya. ¡Vamos con la penúltima! A ver. A continuación se presentan las acciones de tres docentes. ¿Cuál de ellas es más pertinente para favorecer la autonomía de niños de 5 años? Ya sabes, tienes que hacer que él participe en la actividad. Vamos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 40 respuestas. Tienen que llegar a 50. Vamos. Gracias. A ver, vamos viendo. La 59, la A, ¿só se queda? Se va. Mecanismo negativo. Se va. Mecanismo negativo por el premio. No le puede dar premios, tampoco castigos. Eso es mecanismo negativo. Por otro lado, el mecanismo positivo se logra mediante la reflexión. Muy bien. La A se va. ¿Cabe? ¿Só se queda? Se queda. Se queda. Preguntan los niños, ¿cómo les gustaría encontrar el aula? ¿Qué tendrían que hacer para ellos? O preguntas que aseguran la reflexión. Y, de paso, también la autonomía. La C, ¿se o se queda? Se va. Se recuerda quiénes son los encargados. Y les ayuda a realizar. Y los ayuda. Y les ayuda a realizar esas tareas. Se va. Le resta autonomía. Vamos viendo que esa autonomía se representa porque los niños son los que van a manifestar cómo es que les gustaría y qué tendrían que hacer para ellos. ¿La respuesta de la alternativa? Sí. A ver. Vamos con la última. A ver, vamos con la última. Mateo, hay diez meses cuna. Está sentado en las rodillas de la docente recibiendo sus alimentos. De pronto, él cierra su boca y voltea la cabeza. Y a partir de ese momento, se niega a comer los alimentos que le están proporcionando. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente a continuación? A ver. Respeten las posturas intermedias. Recuerden, hemos hecho uno. ¿Lo hemos hecho en la mañana o hemos hecho ahora en la noche? Posturas. Las posturas intermedias. A ver, vamos. Gracias. 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 La A, ya se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Acomodar la postura de Mateo. No. Debes respetarse la postura. ¿Ya? Sí. Aparte, le dice que debe terminar de comer la rica comida que tiene servida para que crezca sana y fuerte. No. ¿La ves? ¿Ya se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Iniciativa propia. Muy bien. Y que recupere la postura inicial para alimentarse. Y le pregunta si quiere seguir comiendo. ¿Ves? Está respetando sus necesidades e intereses. Si persiste en abrir la boca, termina en el momento de alimentación. Eso es respetar sus necesidades e intereses. Y eso también lo habíamos visto en esta cuna. Ah, acá está. O no. O se parece, ¿no? Ya, acá está cuna. Justamente era este aspecto. ¿De qué? De respetar sus ritmos de desarrollo y sus necesidades. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿La C, ¿se queda? Se va. Se va. Ya. Todo lo que sea distraerlo. Mira, mira. Justo esta cabeza. Todo lo que sea distraerlo o hacerlo cansar para hacer actividades. Se deslada. Ojo. Casos de cuna. Cuando vea que lo distraes o lo haces cansar para hacer algo. Por cambiarle el pañal. Para dormirlo. No. Acá está haciendo el sonido del avión. ¿Para qué? Para que abra la boca y quede a sus alimentos. ¿Y este tipo de alternativas? Se va. Y la respuesta es la B. La B. Muy bien. Mañana en la mañana y su repetición en la noche. Los trucos. Los trucos de estos conocimientos pedagógicos generales. ¿Por qué quiero hacer la clase de los trucos? Porque como hemos terminado todo el temario. Y están ahí en los videos y en el drive. Nos toca hacer de nuevo los trucos. ¿Por qué? Para que estén frescos. Frescas. Para el examen que van a dar el día domingo. Porque inicial lo da el día domingo. ¿Ya? Y después de los trucos. Le voy a agregar una partecita de mis tips. Y mis pautas. Para el examen. Por mi experiencia que tengo dando exámenes. Y el día jueves voy a contratar otra psicóloga. Cati Pineda. Para que haga una charla. El día jueves que es feriado. Una charla psicológica de manejo de estrés y ansiedad. Ante los exámenes. O sea. Estamos pensando en ello. Y dame unos momentos. Dame una hora más. Una hora más. Y voy a enviar un paquetito de comprensión lectora. Y razonamiento lógico. Para que puedan practicar con Google Forms. ¿Ya? Esa es mi promesa. Mi palabra. ¿Para qué? Para que tengan todo el tiempo para practicar. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Porque ustedes tienen que nombrar. Se tienen que acceder. Y así vamos a seguir. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profesor.